La presidenta municipal en Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, dijo que se están realizando diversos eventos culturales como parte de las pruebas piloto de su campaña Así es Cozumel. Señaló que esto es para poder ofrecer a los visitantes mayores opciones de eventos culturales y también puntualizó cómo va el proceso de Cozumel para convertirse en pueblo mágico. Justamente estamos haciendo pruebas pilotos de cuál es el evento cultural que dejaríamos de manera permanente, hemos estado teniendo actividades culturales que incluyen un videomapping en el reloj municipal, haremos pruebas para hacer el videomapping en el edificio de la Plaza del Sol y bueno, lo que quede más bonito, más atractivo es lo que dejaremos de manera definitiva, pero son actividades que han gustado mucho, no solamente a quienes aquí vivimos, de verdad que quienes han tenido la oportunidad de estar, pues una gran cantidad de turistas están presentes en estas actividades culturales y así es Cozumel, así se llama el evento cultural y pues justamente eso es lo que buscamos, es lo que nos diferencia como destino turístico la gran riqueza cultural que tenemos. Con información para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.